Existe una preocupación hacia, tú que eres, presidente de la Comisión de Familia, que ahora luego de la modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional, se le ha sumado a esta comisión permanente los temas religiosos. Existe una preocupación por la comunidad sexodiversa y otros grupos de que precisamente la presencia de quienes practican religiones de forma importante y tienen responsabilidades en estas congregaciones y que son diputados de la Asamblea Nacional puedan frenar proyectos de ley como el de matrimonio igualitario, como el de la legalización del aborto, que son temas que se espera que en algún momento aborde la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a... son varias preguntas, dice, que me haces en ese planteamiento. La primera cosa, hay una comisión permanente de familias, lo que te habla del reconocimiento amplio de todas las formas organizativas sociales alrededor de los vínculos consanguíneos, afectuosos, sociales que conforman las distintas familias en nuestro país. Comenzando, por ejemplo, en los 42 pueblos y comunidades indígenas, donde la organización social de la familia es tan disimil, tan diversa, y donde debemos respetar esa cosmografía, esa organización social, en un reconocimiento a una cultura originaria. Pero también están las familias por extensión. Yo siempre pongo el ejemplo de mi tía Luisa, en la calle Los Mangos, en La Vega. Mi tía Luisa crió muchos más hijos e hijas que los que parió, porque en nuestros barrios, en nuestras comunidades, hay una histórica relación solidaria, afectuosa, sobre los niños y sobre las niñas. Así que constituir familias es una cosa importante en términos de la búsqueda de los espacios de la socialización, porque los humanos y las humanas somos eso, somos seres sociales. Y como seres sociales nos agrupamos en organizaciones que nos permitan los vínculos afectuosos, consanguíneos, culturales, históricos, las raíces comunes. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, toda persona tiene derecho a tener familia. Podremos recrear, será importante recrear las palabras del Papa Francisco, que habla sobre la necesidad de un espacio de las familias sin discriminación, sin exclusión, sin racismo, sin xenofobia, sin ninguna acción violenta que execre a ningún miembro de la familia. Y también está el ejercicio de la corresponsabilidad entre los miembros de un grupo familiar. Y a eso apostamos. La familia no es un peligro. La familia es una organización en la que buscamos el libre desarrollo de la personalidad de cada uno y cada una de nosotras, donde no haya subyugación y subordinación. Pero también hay un ejercicio de corresponsabilidad. Lo que es peligro y es un legado que debemos erradicar y aborrecer es el patriarcado, el machismo y la misoginia. Esos son los verdaderos peligros en el relacionamiento de la humanidad. Ahora, ese es un gran desafío precisamente de la humanidad. De cara a este siglo XXI, en el marco del objetivo de desarrollo sostenible que promueve Naciones Unidas, está precisamente poder avanzar en la liberación y en la emancipación de estas lógicas que generan violencia en el seno de algunas familias. Luego, te confieso que para mí es un orgullo llevar la presencia de esta comisión de las familias y la libertad de religión y culto. Primero, me abre las puertas a un saber, a un conocimiento, a un gran desafío. Y luego, creo que la presencia de mujeres en el seno de esta comisión, como el caso de Gladys de Quena como vicepresidenta, en el caso de Blanca Romero como miembro, está Irisol Velázquez del Estado Bolívar, está la compañera Ida González del Estado Zulia y otras tantas compañeras que nos acompañan en esta comisión permanente, es garantizar con la impronta del feminismo una discusión sobre la familia. Aquí está una compatriota, que es María Rosa Jiménez, que llevó adelante una de las misiones más hermosas, que es las misiones Hogares de la Patria. Así que con la presencia de todas nosotras en el seno de esta comisión, convocaremos a una discusión importante sobre los desafíos que nos impone un nuevo modelo de familia, donde las relaciones democráticas entre todos y todas las miembros, donde las relaciones de iguales, de respeto, en la relación amorosa, pueda construir esa familia que soñamos en la sociedad socialista, feminista. Por otro lado, nosotros y nosotras, dice, tenemos que hacer un reconocimiento a la espiritualidad del chavismo. Mi condición no me impide reconocer lo que significa la espiritualidad. Esa incorporación, esa impronta que Chávez también reconoce en su desarrollo político como feminista, era también la espiritualidad de nuestro pueblo venezolano. Esa espiritualidad que no tiene que ver con la institucionalidad de la religión, sino que tiene que ver con ese espíritu amoroso, legado bolivariano, ese espíritu amoroso, respetuoso, legado republicano de Simón Rodríguez, por ejemplo. Ese desafío de volver a nuestras raíces para reencontrar en un modelo distinto, en una sociedad humanitaria, en una sociedad amorosa, respetuosa, libre de reconocimiento mutuo. Así que apostamos a eso. Creo que lo vemos como una oportunidad, no como una carga pesada. La incorporación de la libertad de religión y culto a la comisión permanente de las familias. Más bien es una gran oportunidad que nos incorpora hombres y mujeres de las religiones a escuchar una visión distinta. Nos hacemos eco de las palabras del Papa Francisco, que llama en un llamado ecuménico al reconocimiento de todos y de todas, a conocernos, a reconocernos y vernos como iguales.